Y ahora vámonos con Enrique Muñoz. Esta mañana nos presenta el trabajo de un pintor oaxaqueño, Gastón de Gíbez, que irá a exponer nada más ni nada menos que a Japón su obra. ¿Cómo están amigos de Matutino Expreso? Hoy nos encontramos con el maestro pintor de Oaxaca, Gastón de Gíbez, que es de los más picudos de Oaxaca. ¿Sí es cierto, maestro? Sí, es cierto, aquí no se desmiente a nadie. Oiga, platíquenos, ¿hace cuánto se dedica a la pintura? Tengo una trayectoria de 25 años, ya trabajando en varios campos del arte, pero específicamente la pintura y la gráfica es a lo que me dedico. ¿Cómo aprendió, maestro? Yo creo que es una influencia de mi origen. Yo crecí en un taller de bordado de los trajes de las juchitecas, soy de Juchitán, Oaxaca, y ahí fue mi primer contacto con los trabajos de color y de artesanía, ¿A qué edad más o menos fue eso? Fue como a los 10, 11 años de edad. ¿A cuál fue su primer pintura que hizo? Bueno, tengo esa pintura muy atesorada en mi taller, hice mi funeral. Es raro. ¡Ay, cómo! Sí, mi primer cuadro, estaba pintado un funeral, que era mi funeral cuando lo estaba pintando, y dije voy a iniciar en este camino del arte, y fue el tema que se me ocurrió, es así como insólito, pero es cierto. Y ahí lo tengo guardado en mi taller. Oiga, maestro, ¿por qué dicen que los pintores, y sobre todo la gente que se dedica al arte, está medio tocadiscos? ¿Es cierto eso? Algo hay de eso, ¿no? Eh, poquito. Puede ser, pero son toques de imaginación y de creatividad. Oiga, y bueno, ¿usted en qué se inspira para hacer sus trabajos? Bueno, hay mucho material en la vida cotidiana, en la poesía, en la cultura, es la base donde uno abreva, ¿no?, el manantial, y son instantes también que te impresionan en tu vida diaria, y que tú vas recreando, ¿no?, con tu imaginación, y lo plasmas en una obra. ¿Y cómo está el apoyo en cuanto a los artesanos y pintores, artistas mexicanos? ¿Hay o no hay? Sí hay, pero yo creo que muy limitado. Yo creo que las instituciones deberían de voltear y hacer un esfuerzo extra de lo que están haciendo, porque México es un país que está a la vanguardia en arte siempre, ¿no?, y es mundialmente famoso también por la calidad de sus artesanías. Oiga, maestro, y si la gente está interesada en ver sus trabajos, ¿cómo se le puede hacer? Lo buscamos como de Jibes, y en Facebook como Maestro del Tiempo 2012. Ahí encuentran mi obra, encuentran una semblanza, y, pues, ahí vamos a estar en el taller siempre. Pero es más seguro que me encuentren en mi taller que en internet, porque de ahí no salgo. Pero sí está hablando. Muy bien, maestro, pues algo más que quiero decirle a los amigos de Matutinxpress, y sobre todo a los jóvenes que van empezando en las artes. Sí, cómo no, no cedan en su empeño. Yo creo que si tienen el interés, el espíritu y la pasión por dedicarse a esto, hay que enfocar en qué traemos dentro de nosotros mismos, y sobre eso planteamos nuestra propuesta artística, ya sea pictórica, escultórica, poética o musical, porque el arte es un mundo muy diverso. En este caso a los pintores, pues, nunca cedan en su empeño. Muchas gracias y felicidades. Gracias por el espacio. Hasta luego. Regresamos allá al Matutinxpress, amigos. Hasta pronto. Interesante, Enrique. ¿Cómo es el maestro, Gastón? No quiero pensar que te llevaste alguna obra de él por hacer el reportaje, porque ya se anda... No, me estás confundiendo, me estás confundiendo. ¿Con quién? No sé con quién, pero no, yo no trabajo de esa manera. No. Simplemente, una vez me encontré al maestro por ahí. De Guibes. Ya ves que yo soy el andarín de la ciudad, ¿no? Sí. Andarín, andarán. Me lo encontré por ahí y me invitó para que conociéramos su obra. Pues, ahí está. Que a pesar de que ha tenido poco apoyo de instituciones o del mismo gobierno, pues ahora nada más y nada menos que se va a exponer a Japón. A Tokio. Exactamente. Gente muy talentosa ahí en Oaxaca. Y pues, ahí está. ¿Qué es la muestra? ¿Qué es la exposición que tuvo aquí? Que se llamaba Passions. Que, por cierto, él también es de Juchitán, Oaxaca. ¿Él? Donde es Francisco Toledo, Sabino Guizú, la nota que les presentamos del cuate que trabajaba con humo y con miel. Y es que en Juchitán hay ahorita un semillero. Cuna de pintores. Cuna, no, 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 porque... No, gente muy talentosa y... Y es que la escuela es lo que dijiste. Lo de la escuela que fundaron, de verdad que ha sido un semillero para muchos jóvenes y por eso vemos a tantos jóvenes y un poquito más avanzados. Él es más joven que Toledo, él es el 50. Les doy aquí 30 segundos a los dos. ¿Tienes una pluma? Précienle un bolígrafo al caballero. Tengo que miles. Ok, tienes miles. Dibújenme una naturaleza muerta, cada uno de ustedes. ¿Muerta? Sí, sí, sí. Muy muerta. Muy, muy muerta. ¡Pasta! Señores. ¿Qué también quieres? A ver, tú también. Ana Lucía también puede competir. Estamos tratando de saber... Les dije una naturaleza muerta. No, este cabrón. No, este cabrón. Quiero que vean lo que está haciendo Enrique. Perdón. Esto va a bajar a la historia, ¿eh? No entendí tu comentario. Por favor, ya. No mangas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, presten sus trabajos. Ya hicieron sus naturalezas muertas. No diste poco tiempo, siento que... Sí, no, qué poco tiempo. Pero es que trabajaste muy bien. Oye, pero Lucía sí sabe iluminar. ¿Qué es? Un árbol caído. Iluminar, dice... Miren nomás. Está súper artístico el mío. La naturaleza muerta no quiere decir un paisaje, babas. Pero es que estaba... Estaba muerto de calor. No, ni esto, ¿eh? Ana Lucía puso un árbol muerto. Te ayudo a poner... Enrique puso esto. La naturaleza puede haber sido una piña, un... ¿Cómo se llama? Es un sol muerto de... Una banana y un plátano. Y una cien. El mío es un poco abstracto. Es naturaleza muerta abstracta. Ella manejó el realismo. Enrique manejó el paisajismo. Y Ana Lucía manejó... Manejó tomada. Árbol torcido. Vámonos. Esto me sirvió para... Para que vean, cuando hay calidad, cuando hay capacidad. Sí, la hay. Cuando no, pues no. Perdón, pero bueno. Un saludo a todos los pintores de Oaxaca. Yo voy a guardar estos porque no vaya así el día de mañana que tomen valor. Yo sí los guardo y luego los subasto. Lo de Enrique no puede tomar valor nunca.